Persona. No sé si la identifican por fotografía, pero me sigue apareciendo como pendiente. Y no tengo como más datos de su registro. Ah, luego del pendientes. Bueno, tengo la de ahorita, la de Michelle. Nadia. Citlaly. Ah, no, Citlaly sí está. Más bien, Ileana. Y creo que nada más. Del grupo E. Entonces, digo, igual puede ser que sean personas que están como repitiendo alguna de las materias. Profe. ¿Sí? Este, yo tampoco estoy en el grupo y tampoco aparezco en su lista la que acabas de mandar ahorita. Ok. Melina. De mi letra. No sé qué habré hecho por acá, pero bueno. Arroba. Arroba. Upmh.edu.mx, por identificador en el M. Listo, ya te agregué, ¿va? Sí, profe, gracias. Ahorita no, chicos. Súper. Ok, chicos. Bueno. Bueno. Me presento con ustedes, chicos. Estos son nuevos, son nuevos, no, no, no. Bueno, al menos para mí son nuevos todos. Entonces, yo soy Rubén Ramírez. Voy a estar trabajando con ustedes en la materia de fundamentos de administración. ¿De acuerdo? Soy actualmente desarrollador de base de datos para una compañía que se llama Digital First Media. Ellos están con sede en Denver, en Colorado. Y también soy profesor de asignatura aquí en Upmh. En específico, imparto las materias de fundamentos de la administración, base de datos y comercio electrónico. Que se dan en primero, segundo y tercer cuatric. Entonces, posiblemente nos encontremos en un futuro. Sin lugar a dudas, ¿va? Respecto a grados académicos, tengo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación. La estudié en la UNAM. Y actualmente estoy haciendo la maestría en Inteligencia Artificial en esta misma universidad. Entonces, por ahí, si de repente teclean mi nombre cuando estén enviando un email, van a ver dos cuentas de correo. Ambas, pues, me pertenecen. En una soy maestro, en otra soy estudiante. Entonces, porfa, solo si llegan a enviarme correos electrónicos, traten de mandarla a la de profesor, que es R. Gómez, ¿va? Digo, en la otra cuenta, pues, también la reviso constantemente y todo, pero, pues, de repente se me empiezan a revolver los emails. Y, ¿qué les cuento? Se hace un desastre tremendo. Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte. Bueno, todo el curso lo vamos a estar llevando a través de Canvas. En Canvas yo les pongo todos los contenidos. Y también a través de Canvas ustedes van a enviarme o hacer todas las entregas. Aún volviendo a un sistema presencial, todos los documentos me los cargan y me los entregan a través de Canvas. Bueno, no sé. En aspectos personales, pues, me gusta mucho como salir, andar ahí de pata de perro por el país. No salgo del país si es como para cuestiones de, no sé, cuestiones recreativas. La verdad es que me gusta mucho el país, tiene muchas cosas que ofrecer y tiene algunos sitios únicos, ¿va? Como, por ejemplo, la imagen que se ve ahí, la imagen central. Es una imagen de Hierbelagua en Oaxaca. En Hierbelagua hay cascadas petrificadas. Entonces, es un lugar especial porque aquí en el mundo solo tenemos dos sitios con este tipo de cascadas. Entonces, unas están en Turquía y las otras están en Oaxaca. Sin duda es un lugar muy interesante. Si tienen la oportunidad, visítenlo. Y si no, pues, pueden, pueden, este, como ahorrar un poco y generarse, ¿no? La idea de visitar diferentes sitios del país. Particularmente Oaxaca, pues, es económico. Entonces, este, tampoco se gasta tanto. No es un, hierbelagua no es un lugar como para estar ni siquiera todo un fin de semana. Posiblemente ni siquiera un día completo. En realidad solo están como las cascadas petrificadas. Hay mucho espacio para caminar y así. Pero, pues, tampoco te llevas más de cinco horas, por ejemplo. El agua que hay, hay unas pocitas arriba de esta parte de las cascadas. Pero el agua está helada. Entonces, este, más bien se llama hierbelagua por la forma en que emana el agua del manantial. Es como, como si el agua, se ve como si estuviera hirviendo. Pero, en realidad, pues, es súper fría. Sin embargo, pues, está, está como padre para ir a pasar un ratito por ahí. Entonces, este, pues, esa es la, la recomendación de hoy. Y hay muchos sitios en el país que se pueden visitar. Me encanta. Digo, ahorita por cuestiones de pandemia, pues, en los últimos dos años no he salido tanto. Este, pero, no sé. Aquí, aquí andamos, ¿no? Un ratito. Entrando a la asignatura, nosotros vamos a revisar tres unidades temáticas en torno a los fundamentos de la administración. Entonces, el primer tema sobre el cual llevaremos el primer corte es acerca de generalidades de la administración. En el segundo, ustedes me van a hablar acerca de escuelas administrativas. Y en el tercero hablaremos acerca de organizaciones. Entonces, yo necesito que, por favor, para la próxima clase, ustedes estén organizados en equipos. Vamos a crear estos equipos aquí en Canvas para que cuando haya que entregar algo, me lo entreguen por equipo, me lo entreguen por equipo y solo se hace una entrega por equipo. Ante esto, les pido que se formen los equipos de cinco integrantes y que, además, si al desarrollar un trabajo, alguno de los integrantes no trabaja o no realiza sus aportaciones, me lo hacen saber junto con la entrega del documento. Hay una sección de comentarios ahí en Canvas. Entonces, ahí mismo me indican si alguien no trabajó. ¿De acuerdo? No lo hagan en la portada. La verdad es que las portadas las usamos porque nosotros tenemos que entregar evidencias, pero yo en lo personal no las reviso tanto, no las reviso como a detalle, porque a lo largo del curso yo voy a ir conociéndolos más y esto va generando ciertas tendencias hacia la gente y sus evaluaciones. Y a veces, como profesores, empezamos a hacer como medios imparciales, más bien como parciales. Y entonces, trato de no ver tanto las portadas para poder evaluarlos a todos de una misma forma. Entonces, derivado de esto, pues, todos sus productos, todos los entregables en general, sean investigaciones, prácticas, resúmenes, todo, lo tienen que entregar de forma digital. Recuerden entregarlo en tiempo y forma. Todos los documentos deben tener una portada. El trabajo debe estar limpio. ¿A qué me refiero con la limpieza? Chicos, conmigo utilicen, por favor, un lenguaje sencillo, claro y fluido. ¿Va? Yo no les evalúo un trabajo por la cantidad de hojas que utilicen. De hecho, si le meten puro verbo a lo bestia, tache, ¿no? O sea, sean como muy precisos en lo que escriben. ¿Va? Es decir, tengan claridad en sus ideas, buena conexión entre sus ideas, buena ortografía, gramática, que los trabajos estén estructurados. Todos los trabajos deben tener una introducción, desarrollo y conclusiones. No necesariamente debe existir un título que me diga introducción y un título de desarrollo y un título de conclusiones. No. ¿Va? Si ustedes lo estructuran de alguna otra forma, está bien. Pero siempre debe haber una introducción, un desarrollo y conclusiones. ¿Va? No usen fuentes o colores que no sean adecuados. Mientras más formal sea el documento que me entreguen, mejor. Es decir, no usen letras tipo cómic o ahí fuentes muy alocadas, ni tampoco colores de jódeme la vista. ¿Va? Entonces, eso del amarillito, la letra en amarillito o fondos amarillitos, este, o con colores verde fluorescente o cositas así, va ahí. ¿Ocas? Entonces, porfa, cuiden mucho ese aspecto visual. En el caso de investigaciones, no olviden crear citas correctamente y referencias en formato APA. Si no están bien referenciados sus documentos o se parecen a los de otros equipos, este, se anula el trabajo para los dos equipos o más, que tengan lo mismo escrito. Entonces, no hagan ese copiar y pegar. Bueno, se anulan y si siguen incurriendo constantemente, pues, se anula todo el trabajo. Aunque los demás no se parezcan, este, quedan anulados. ¿De acuerdo? Cuando este tipo de situaciones pasa, se da aviso a su tutor y también, pues, dependiendo del grado de copia o lo que se vaya desarrollando con el tutor, pasan directo a jurídico. ¿Va? Entonces, pues, no lo hagan. Traten, traten de no hacerlo. Soy relajado a la hora de evaluar y con distintos temas, pero, pues, tampoco se pasen, chicos. ¿Va? Todas las clases se graban. Yo les grabo todas las clases y las cargo a YouTube. Hay un canal de YouTube. Les voy a estar mandando la URL de la lista para que puedan consultar en alguna ocasión, si es que es necesario. Si no, de cualquier forma, todos los contenidos que voy utilizando se van, este, cargando aquí en Canvas. Y entonces, ustedes tienen acceso sin ningún problema. ¿Va? Algunas situaciones para que ustedes puedan entender mejor, no nada más mi materia, sino cualquiera. Es que cada que iniciemos la sesión, pues, ustedes inician tranquilos. Entonces, pues, si pueden deshacerse un poquito de la frustración, que mejor, del estrés, que mejor, de ideas y problemas que tengan en todo su entorno, que mejor, ¿va? Esto les permite concentrarse en un solo tema a la vez y no estarse revolviendo. ¿De acuerdo? También les ayuda mucho que al término de la sesión, cada uno de ustedes se autoevalúen y se pregunten qué aprendieron hoy, cómo les podría servir y en dónde pueden utilizar ese conocimiento. Ya sea en este momento o a futuro, ya sea en la vida diaria o en la vida profesional. De cualquier forma, cualquier concepto que tengan, pueden aplicar. Y ustedes se dan cuenta que entendieron algo cuando realmente le encuentran un uso, ¿va? No necesariamente tiene que ser un uso directo, sino que muchas veces ustedes pueden contextualizar un concepto al ambiente que están trabajando en ese momento o con el cual encontraron relación. Y, bueno, si encuentran esta relación, eso hace que, pues, la idea quede más grabada en su mente. También es importante recordar cinco veces al día algún concepto o alguna idea que estemos revisando. Digo, la verdad es que recordar un concepto es que les lleva un minuto, quizás dos. Entonces, les pido que cinco veces al día recuerden algún concepto de la asignatura, es decir, que me regalen cinco minutos al día, ¿va? Creo que es posible, creo que es súper viable y créanme que les va a ayudar mucho. Al iniciar las sesiones con una mente equilibrada, con una mente abierta, nos ayuda a liberarnos de prejuicios. Para tener la mente abierta y aceptar ideas diferentes o conocer ideas diferentes, pues, si es necesario que nosotros no estemos estresados, que no estemos frustrados y que problemas externos no, pues, no sé, no nos causen ninguna situación, ¿va? ¿Cómo van a hacerlo? Este, no sé, muchas veces nos dicen, este, si están frustrados, pues, te dicen, las soluciones que te digan, no te frustres. Si estás estresado, no te estreses. Este, no sé, igual, si estás estresado, puedes ir a que te den un masaje y se te quita por un ratito, pero después vuelves a tu vida normal y el estrés vuelve, ¿no? Es de los problemas de hoy. Entonces, para ello, y es la primera y última vez que lo menciono como tal, al menos yo lo que hago es meditación. Como pudieron ver en una de las fotos del principio, pues, estoy ahí en un centro budista. Estoy tratando de entrar a la religión budista. La verdad es que es una religión o un estilo, un modo de vida interesante, en donde no solo aprendes aspectos religiosos, sino que más bien aprendes consejos para aplicarlos directamente en tu vida diaria. A través de estos consejos, el budismo te enseña cómo puedes mitigar la frustración de forma más permanente, cómo puedes mitigar el estrés, cómo puedes ampliar tu mente, cómo puedes dejarla tranquila en general, ¿no? Y evitar que problemas externos te afecten, ¿verdad? Que situaciones de la vida diaria te estén afectando. Entonces, pues, es súper recomendable en lo personal, no como profesor, sino como personas. Se los recomiendo. No tienen que dejar su religión ni nada por el estilo. No tienen que adoptar el budismo como religión. Hay algunas sesiones que son como para el público en general. Entonces, en estas sesiones, pues, te dicen cómo ser más paciente, cómo mantener la felicidad, o lo que pensamos que es como felicidad. Les decía cómo mitigar la frustración, cómo mitigar el estrés, cómo mitigar, además, algunos otros sentimientos que nos van dañando a la larga. Y también en corto plazo, sin duda. Entonces, pues, no sé, por ahí, si están interesados, búsquenle por ahí. En Pachuca hay un centro budista, que es en particular al que yo asisto. Y la verdad, esta parte de la meditación ayuda mucho. Y ayuda en cualquier aspecto de su vida. Entonces, sí, como que se los recomiendo mucho. Bueno, pues, ya ahí está el acceso a Canvas, que, pues, ahorita ya todos deben tener. Por ahí vamos a tener algunos entregables durante el cuatrimestre. Entonces, esa página también ustedes ya la tienen activa. Durante el primer corte, ustedes me van a entregar un resumen acerca de la administración. Entonces, conceptos, funciones y aplicación de la administración en general. Un resumen sobre las áreas funcionales de la empresa. Y van a tener por ahí un cuestionario. Chicos, conmigo no hay exámenes. Entonces, a lo largo de sus estudios, pues, se van a topar con profesores que incluso a la hora de hacer un examen, les dicen, ¿sabes qué? Necesitas tener la cámara abierta, necesitas tener el micrófono abierto y te voy a estar ahí checando como si fueras un reo que está esperando escaparse. La verdad, no, yo no soy así. Entonces, soy más libre. Sí les dejo el cuestionario porque es un aspecto que se tiene que evaluar. Pero, pues, ustedes saben cuándo lo hacen, bajo qué condiciones lo hacen. Es todo como más libre. Yo dejo el cuestionario abierto más o menos durante una semana. En esta semana ustedes eligen el momento en el que lo van a hacer. Eso sí tienen que hacerlo en una sola sesión de dos horas. ¿Va? Pero, pues, les decía, ustedes, ustedes eligen en qué momento lo hacen. Para el segundo corte tenemos por ahí un cuadro comparativo con las diferentes escuelas administrativas. Y lo hice mal el segundo. No es un ensayo sobre escuelas administrativas. Este, su evidencia de desarrollo es la exposición de alguna de las escuelas administrativas. ¿Va? Y, nuevamente, un cuestionario. Aquí las escuelas administrativas que vamos a estar revisando son administración científica, teoría de la burocracia, teoría clásica, teoría de las relaciones humanas, teoría estructuralista, teoría de sistemas, teoría neoclásica, teoría del comportamiento, desarrollo organizacional y teoría de la contingencia. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez escuelas diferentes. Entonces, más o menos, cada equipo va a estar exponiendo dos escuelas. Este tema lo vamos a llevar a partir de exposiciones. Y desde que iniciamos el corte, todas las escuelas deben estar este. Bueno, todos los equipos deben haber entregado el material de su exposición. Más adelante les voy a hacer saber los detalles, pero, pues, al menos aquí vayan pensando por equipo qué escuelas les gustaría exponer. Más adelante les doy también la bibliografía, pero, de cualquier forma, estas, pues, estas diferentes escuelas o estas diferentes teorías administrativas pueden encontrarlas alrededor de internet sin ningún problema. No son temas complicados, entonces hay como muchas fuentes y pueden desarrollar una buena exposición. Para el tercer corte hay por ahí un... ¡Ay! Resumen... Es un resumen sobre las funciones y principios del proceso administrativo. Durante este corte vamos a estar revisando todo lo que es el proceso administrativo, que se forma de cuatro etapas, las cuales son... Planeación, organización, dirección y control de actividades. Y por ahí, al final, vemos un tema extra que habla acerca de la teoría de Grenier. Si es teoría de Grenier... 20 segundos... 20 segundos... Sí me parece que es teoría de Grenier. A ver, módulos. Planeación, organización, dirección y control y el modelo de Grenier. Entonces, estos son los temas que vamos a estar revisando a lo largo de nuestro curso. Les decía, es un resumen, su evidencia. Y el otro es la solución de un caso práctico. Yo les planteo un caso y a partir de eso ustedes tienen que aplicar el proceso administrativo para administrar esta empresa o esta organización. Y pues también hay un cuestionario. También ahí van las partes de la organización. Un cuestionario acerca de organizaciones. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No, no, profesor. Ok. Chicos, me gusta que participen, por fa. ¿Va? Entonces, traten de participar. Pues como pueden ver, estoy aquí mostrando mi pantalla. Entonces, en realidad, todas las herramientas que tengo para conocerlos a ustedes se reducen a su voz. Entonces, incluso yo les podría decir, los escucho y en un momento dado podré distinguir sus voces, pero no sus nombres. Porque, pues como estoy exponiendo aquí, no puedo ver sus nombres. Entonces, no me los aprendo, los empiezo a reconocer por su voz. A lo que voy a que, es a que, si en algún momento dado ustedes me envían un correo electrónico porque tengan cierta necesidad, ni siquiera voy a saber a quién le hablo. ¿Va? O quién me habla. Entonces, en realidad, su voz es, bajo este modelo de enseñanza, su voz es la única herramienta que tengo para conocerlos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Pocas. Ahora, bibliografía. Chicos, hay mucha bibliografía cerca de administración, pero en particular con su contenido temático. La principal bibliografía es este librito de Fundamentos de Administración de Lourdes Munch, es editorial Trillas. No es necesario que lo compren. Si alguien de ustedes puede conseguirlo de forma electrónica y rolarlo al grupo, estaría perfecto. Si no se puede, no pasa nada. Van a estar. Los materiales mínimos necesarios, pues, van a estar aquí y va a estar el video en YouTube y así. Entonces, pues, no hay como mayor problema. Pero, sin lugar a dudas, pues, sí es importante que tengan algún material extra. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, este libro de Fundamentos de la Administración es como el principal. Para la parte de escuelas administrativas, en lo que me baso es en este, de Introducción a la Teoría General de la Administración, de este señor que se llama Hidalberto Chiavetano. ¿Va? Igual, no es necesario que lo compren, pero si alguien puede conseguirlo de forma electrónica gratuita, igual y lo pueden rolar, no sé. La verdad, eviten hacerlo. Más bien, si están en posibilidades de comprar alguno de los libros, está perfecto. Tampoco me gusta que anden ahí como pirateando cosas. ¿Va? Aquí en este libro, pues, básicamente, el autor, todo el libro es acerca de la descripción de las diferentes escuelas administrativas. Sí, prácticamente cada capítulo del libro es una escuela administrativa. Entonces, pues, ahí pueden encontrar información suficiente en torno a en torno a a las diferentes escuelas. ¿Va? ¿Dudas, chicos? Ninguna, profesor. No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, voy a parar la grabación en un momento. Esto nos va a servir como el primer video para poder crear la...